Soy abogada, la primera abogada, digamos, en ingresar al hospital en abril del 2010 y trabajé hasta el año 2012, allí hubo un impas y vuelvo post-toma en enero del 2014. Allá hay cursos humanos y desde ese momento, digamos, continuamos en la misma área. Un día de trabajo y es llegar a las 7 y media de la mañana. Lo que sí te puedo decir es que es un área en la que me muevo con mucha naturalidad, me siento absolutamente cómoda y estamos, digamos, permanentemente capacitándonos para brindar lo mejor dentro del área. Me encanta estar en esa área. Bueno, el hospital, cuando yo empecé, yo te estoy hablando desde abril del 2010, cuando yo ingreso, éramos más bien pocas personas, ¿no? Esta es una institución muy joven y todos hacíamos de todo un poco. Había mucha colaboración entre áreas. Hasta que, bueno, paulatinamente eso se fue organizando, se fueron delimitando más las funciones. Creo que el hospital está preparado y capacitado para alcanzar la excelencia. No dudo que eso se va a lograr, se trabaja para eso. Bueno, quiero agregar también que acá pasamos mucho tiempo. Sentimos al hospital como una segunda casa, como una segunda familia. Se crean lazos de empatía, se crean lazos de solidaridad entre los compañeros. Y tenemos un gran sentido de pertenencia al hospital. Sentimos un gran orgullo por nuestros profesionales, por cómo se están desempeñando, cómo están afrontando esta situación sanitaria tan compleja. Volver y sentir el cariño de mis compañeros. No todos, pero sí de su gran mayoría. Y que, a pesar de no haber estado durante un año y medio, permanecía intacto. Y para mí eso es inolvidable. Es un orgullo pertenecer a esta institución.